Van quedándote Viejas ventanas sin cerrar Cerrándote Buscando sombras sin saber Volver a tu lugar Ya no existe Ya no espera Y no hay camino para volver atrás Va quedándote Viejas ventanas sin cerrar Cerrándote Buscando sombras sin saber Volver a tu lugar Ya no existe Ya no espera Y no hay camino para volver atrás Viejas ventanas sin cerrar Viejas ventanas sin cerrar Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Gracias por ver el video.